La inseguridad y la violencia en el estado de Guanajuato van en franca escalada, aunque las autoridades digan que todo va mejorando. Mauricio García Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Guanajuato, desapareció el pasado martes 25 de junio, cerca de las 3 de la tarde, en la carretera que va de Guanajuato a Juventino Rosas, luego de comunicarle a su familia que se detendría a comprar un cinturón. Ese día, Mauricio García salió de la ciudad de Celaya con el fin de sostener una reunión con Ricardo Narváez Martínez, secretario general del Congreso del Estado de Guanajuato, en la cual intentaría parar los despidos masivos que se avecinaban para su sindicato. Su familia, primero con reservas y luego abiertamente, comenzó su búsqueda a través de las redes sociales, denunciando oficialmente la desaparición el día miércoles 26 a través de las cámaras de TV Guanajuato. Tiene zapatos negros casuales, pantalón de mezclilla, playera, camisa, manga larga, blanca con cuadritos azules, barba larga, está un puente retirado de la cabeza, única vez que tiene barba, es por flexión muy robusta, está alto, tiene la nariz fina, salió el día de ayer. ¿Cómo a qué hora fue la última vez que supieron de él? La última vez que pudimos contacto estaba a las 3.40 de la tarde, de ahí ya no tuvimos contacto con él, estaba, traía una camioneta, su camioneta era una X trailer, y se supone que venía ya de regreso de Guanajuato con un rumbo a las 3.40 de la tarde, y se supone que venía ya de regreso de Guanajuato con un rumbo a las 3.40 de la tarde. Hoy, 27 de junio, en un franco grito de auxilio, familiares de Mauricio y miembros de los sindicatos del ICEG y telefonistas de México se unieron para exigir la pronta aparición del líder sindicalista. El compañero desapareció el día 25, en el cual no sabemos de él. Le pedimos a los medios de comunicación que difundan este mensaje por la situación de la integridad física del compañero, no sabemos en dónde está, nos preocupa su situación, su familia está aquí presente. El compañero, tanto el sindicato, reciba toda la solidaridad de la ONT del Estado de Guanajuato, así como de los telefonistas y del sindicato de telefonistas de la República Americana. Este jueves por la tarde se informó que la Fiscalía General del Estado ya está investigando el posible secuestro y las policías municipales de San Miguel de Allende, Juventino Rosas y Guanajuato Capital se encuentran realizando una búsqueda exhaustiva para lograr dar con el paradero de Mauricio lo antes posible. Las desapariciones de personas ya no son cosa rara en Guanajuato y hasta parece normal y común que estos hechos sucedan. Sin embargo, este caso cobra una dimensión más amplia al tratarse de un líder sindical y activista que ya anteriormente había acusado de persecuciones políticas en su contra. Solamente este es un llamado para todas las autoridades y todo el público general. Necesitamos apoyo para encontrar a nuestro compañero y amigo. Es una persona muy querida por mucha gente y que ha ayudado a mucha gente. Solamente queremos el apoyo de todas las personas para que logre localizarse con vida mi amigo y mi compañero. Se presentó denuncia penal y lo único que pedimos al gobierno es que nos apoye para que mi hermano regrese a su vida. Mi hermano solo puedo decir que es un luchador social enamorado de lo que hace defender a las personas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Héctor Almaguerro.